Hemos llegado a minutos por la transparencia y doy la bienvenida aquí al estudio de CIPSE Noticias más temprano a la jefa de obligaciones de transparencia del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, Elina Estrada Aguilar, con quien estaremos platicando del procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia. Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros para platicar sobre este procedimiento de denuncia. ¿En qué consiste? Sí, el procedimiento de denuncia es un procedimiento que está establecido en la Ley de Transparencia del Estado con el que cuentan los particulares para denunciar, como su nombre lo dice, ante el Instituto de Transparencia la falta de publicación de información que deben publicar en Internet por parte de los sujetos obligados del Estado. Es decir, un ciudadano busca una información, entra a la página del sujeto obligado, si no lo encuentra, entonces puede él solicitar que suban esta información a través de esta denuncia. Sí, los sujetos obligados en términos de la ley tienen la obligación de publicar determinada información en sus sitios de Internet propios y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Cuando un ciudadano consulta la información en cualquiera de estos sitios y no la encuentra, puede acusar al sujeto obligado a través del INAIP para que el INAIP inicie un procedimiento, realice una verificación a fin de determinar si en efecto está o no está publicada la información. ¿Existe cierta información que tiene que estar en las páginas de los sujetos obligados? ¿Cómo cuáles serían? Sí, la información que deben subir los sujetos obligados a Internet está establecida en los artículos 70 a 82 de la ley general de transparencia. En el artículo 70 se establecen las obligaciones comunes que tienen que ver con la estructura y funcionamiento de los sujetos obligados, con el ejercicio de los recursos públicos, remuneraciones asignadas en términos generales, es la información de las obligaciones comunes. Y como obligaciones específicas están establecidas del 71 al 82 de la ley general y se refieren a las funciones muy particulares de cada uno de los sujetos obligados que forman parte del padrón en el Estado. Esta denuncia se hace de manera presencial en del instituto, en la propia página, ¿cuál es el procedimiento que tiene que seguir la persona? Existen tres medios para interponer las denuncias ciudadanas, uno es directamente en las oficinas del INAIB, ubicado en la avenida Colón por 10 y 12, otros a través de correo electrónico, hay una cuenta asignada para el procedimiento que es procedimiento.denuncia.innaibyucatan.org.mx y directamente desde la Plataforma Nacional de Transparencia, la propia plataforma tiene un botoncito que dice denuncia ciudadana, ingresando ese botón ya te aparece llenar un formulario y se interpone la denuncia. Cuando el sujeto obligado recibe esta denuncia por falta de alguna información que tenía que estar en su página, ¿tiene un tiempo para subirla o para entregársela al ciudadano? Sí, de hecho, cuando se recibe la denuncia, el instituto tiene 20 días hábiles para emitir una resolución respecto de esa denuncia, en el término de esos 20 días hábiles se le requiere un informe al sujeto obligado para que diga exactamente qué fue lo que pasó, si publicó o no publicó la información, si no la publicó por qué, y cuando se emite la resolución, pues ya el Pleno determinará si hubo o no hubo un incumplimiento a la obligación denunciada por parte del ciudadano y de haber el incumplimiento se le da un plazo de 15 días al sujeto obligado para que suba la información. ¿Cómo están los movimientos? ¿Los ciudadanos conocen, acceden a esta denuncia o en la mayoría de alguna forma están cumpliendo los sujetos obligados en tener la información? Bueno, en cuanto al cumplimiento de los sujetos obligados, el año pasado cuando se hizo una verificación a las obligaciones de transparencia hubo un cumplimiento del 73% aproximadamente, y en cuanto a las denuncias ciudadanas, actualmente tenemos 245 denuncias recibidas en el instituto por posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia. De alguna forma, los ciudadanos estarán pensando, bueno, ¿qué va a pasar si resulta que efectivamente esta información debió de haber estado ahí y se la entregan a la persona, pero en cierta ocasión vuelve a recurrir a la información y no la encuentra? ¿Tendría que volver a hacer otra denuncia también? En efecto, en efecto, cada vez que se consulta la información, si no está disponible, hay que interponer una denuncia. O sea, existen medidas de apremio que se pueden aplicar a los sujetos obligados por el incumplimiento a las obligaciones de transparencia. Cuando hay reincidencia, también se les puede aplicar una medida de apremio, pero es una vez agotado el procedimiento de la denuncia. Y lo importante es que el ciudadano entienda que tiene este derecho de exigir, de pedir claridad, de pedir la información y no se quede solamente con el bueno, no lo encontré, ni modos, ahí se quedó. Exactamente, exactamente. Siempre que se consulte la información, si no está disponible, pueden interponer su denuncia para que el instituto determine si hay un incumplimiento o no por parte del sujeto obligado correspondiente. ¿Algo más que desee compartir con nosotros? Pues invito a los ciudadanos a consultar la información de las obligaciones de transparencia publicada por los sujetos obligados y si no encuentran alguna información que sea de su interés, pues pueden acudir al instituto. Así es, pues nosotros le agradecemos muchísimo, como siempre, que vengan a este espacio a hablar de estos temas de transparencia, de acceso a la información, porque es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y hay que hacer hincapié en que conozcan todas esas cualidades que tenemos como seres humanos. Muchas gracias. De nada. Bonito día, gracias. Nosotros vamos a continuar con la información porque ya está listo Humberto. Muchas gracias.